Hola, me llamo Octavio López San Juan, soy escritor de Alicante, en San Vicente de Raspey, y aprovechando la festivita de San Jordi, quería hablaros de dos libros. Yo he escrito varios libros de cine, aquí en Masayama, por ejemplo, Estrella de los Cazafantasmas, o Noches de Halloween, sobre el personaje de Michael Myers, pero hoy quería hablaros sobre, haciendo un poco de un ejercicio un poco narcisista, quería hablaros del último libro que he publicado, que se llama Hace un millón de años, de la editorial Diablo Ediciones, que como veis está profusamente ilustrado a color, y es más bien una enciclopedia sobre un primer periodo de cine de dinosaurios, que abarca de 1914 a 1987, la primera etapa, hasta el ocaso de la stop motion, podríamos llamarlo. Entonces recorre todos esos grandes clásicos, intentado ser bastante exhaustivo, protagonizados por dinosaurios, como puede ser El Mundo Perdido, King Kong, El monstruo de tiempos remotos, hace un millón de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, así hasta, ya digo, 1987. Si os molan este tipo de pelis, yo creo que os va a gustar bastante, porque, como digo, he hecho un esfuerzo bastante arduo en recopilar todas esas películas, pues que de pequeños nos entusiasmaron, ¿no? Y Fantasía, todas las que... Y yo creo que os va a entretener bastante, es un libro visualmente abrumador, está mal que yo lo diga, pero es que es así, porque es fenomenal a nivel visual, y si os gustan, como digo, este tipo de cine prehistórico, yo creo que os va a gustar mucho. Pero quería también hacer hincapié en uno de los libros, como veis, que a mí me parecen más influyentes de la cultura popular actualmente, que es Parque Jurásico, Jurassic Park, de Michael Crichton, ¿no? Que luego Steven Spielberg convirtió en una película de éxito abrumador y que volvió a devolver, o sea, devolvió a los dinosaurios de nuevo a la primera plana, de la importancia cinematográfica, ¿no? Pues en esta novela, Michael Crichton era el amo del tecno-thriller, ¿no? Escribía pasajes súper emocionantes, súper tensos, súper terroríficos también. Entonces, Jurassic Park es uno de los mejores exponentes de un Michael Crichton en plena forma, ¿no? Entonces, si queréis saber la fórmula, la esencia de todo el fenómeno que hay alrededor de Parque Jurásico, os recomiendo para estos días de confinamiento una lectura que os va a evadir de todo esto y os va a conducir al mundo de la Isla Nublar, ¿no? Y vais a pasar unos ratos alucinantes en los que no vais a poder parar de pasar páginas para ver qué le ocurren a esos personajes, ¿no? Que están amenazados constantemente por la fauna prehistórica, ¿no? Desde los pasajes de los velociraptores asediando a los protagonistas hasta el tiranosaurio, que encontraréis un montón de pasajes que luego el resto de películas ha ido adaptando de alguna u otra forma. Pero aquí está la esencia, la fórmula básica, toda la fuerza de la saga de Jurassic Park que está en este libro. Es un poquito bastante más adulto y, como digo, hasta terrorífico en algunos pasajes, bastante gráfico también, pero que os va a entusiasmar, aparte de un poquito de la jerga matemática que tiene para explicar todo lo de la teoría del caos de Ian Malcolm y lo de la clonación de los dinosaurios. Aún así, me parece una lectura formidable que os recomiendo encarecidamente y que creo que os lo va a hacer pasar muy bien. Así que ya sabéis, Parque Jurásico. Así que ya sabéis, Parque Jurásico.